En un acto cívico en dependencias del Centro de Formación Técnica y con presencia de la comunidad fueguina, el municipio llevó a cabo su cuenta pública anual, destacando los logros y desafíos enfrentados durante el año 2023. El alcalde de la comuna, José Gabriel Parada, entregó el balance anual correspondiente al ejercicio 2023, donde explicó en detalle el desarrollo, estado actual y las proyecciones a futuro de la gestión municipal en la capital fueguina. Pero estamos bastante satisfechos y contentos con lo que se ha logrado, también con la proyección de las cosas que se quieren hacer, por lo que yo mencionaba, que más que tengan un sello del alcalde son proyectos que son necesarios de desarrollar por la administración que pueda venir después. Y en ese sentido, bueno, dejo el mensaje, cierto, de que somos optimistas, estamos por un buen camino, cierto, y tenemos que ser capaces de proyectarnos para 10, 15 años más. Hay que desarrollar el turismo, hay que desarrollar el tema portuario, hay que desarrollar los proyectos del hidrógeno verde, y para eso tenemos que prepararnos como comunidad con infraestructura, con inversión, y por supuesto que vamos a golpear las puertas del gobierno regional por poder financiar esos proyectos. Según el informe presentado por el alcalde, se ejecutó un presupuesto municipal de ingresos por un monto de 5.127.990.000 pesos, con un nivel de ejecución que superó el 104%. Este logro se atribuyó principalmente al aumento de los ingresos propios permanentes que experimentaron un incremento del 16% con respecto al año anterior.